¡Hola chicos! Bienvenidos a la vuelta a los 3rd graders. Soy la profesora Lorena Talasius y aquí vamos con un nuevo video. Hoy vamos a enfocarnos en tongue twisters. ¿Han escuchado lo que son los tongue twisters? Bueno, los voy a invitar a conocerlos. ¿Qué es un tongue twister? Mira esto. Tenemos acá tongue. Todos tenemos una color pink. Y tenemos un twister. Tongue twister. La palabra clave de hoy. Tongue twister. Trabalenguas. 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 Númeras. Para el aprendizaje del idioma y también para mejorar nuestra pronunciación. En pocas palabras, niños, un tongue twister o trabalengua es una frase, una oración, puede ser una rima que representa dificultades a la hora de hablarla y pronunciarla Chicos, fíjense ustedes que los tongue twisters o trabalengua están creados intencionalmente con algunos sonidos que pueden de repente provocar alguna dificultad para pronunciar Por lo tanto, nos demanda a nosotros tener que ser rápidos, repetir mucho, practicar mucho Por lo tanto, son una buena herramienta para aprender un idioma, una buena herramienta para mejorar nuestra fluidez y nuestra pronunciación Antes de comenzar con nuestro tongue twister today, vamos a conocer las palabras claves Antes de conocer el trabalenguas que les tengo para el día de hoy, veremos las palabras claves ¡Número uno! ¡Scream! ¡Ahhh! ¡Scream! ¡Repite conmigo! ¡Scream! ¿Te das cuenta que son palabras que se escriben distinto pero se producen bastante familiares? Ok, another keyword, otra palabra clave We've got here, I Que es un pronombre personal o subject pronoun Repeat up to me I You We Let's go So, the tongue twister for you, third graders, is the following El siguiente trabalengua niños es para los chicos de tercer año básico I'm going to repeat slowly Voy a repetir lento al principio y luego iremos un poco faster o más rápido Let's go I scream, you scream, we all scream for ice cream Faster? Let's go I scream, you scream, we all scream for ice cream Estoy seguro que ahora serás capaz de repetir más rápido Te invito a que lo hagamos con fuerza I scream, you scream, we all scream for ice cream The last one La última vez Vamos con Teacher Lorena Let's go I scream, you scream, we all scream for ice cream So, este ha sido el trabalengua presentado esta semana para ustedes mis queridos estudiantes Antes de despedirme el día de hoy, les tenemos un challenge, que es un desafío para ti Let's go So, the challenge o desafío is Graba tu video reproduciendo este tongue twister u otro y súbelo a nuestra red social Te invitamos todos los docentes de inglés de la Escuela Virgen del Carmen a participar en este desafío Debes grabarte reproduciendo este trabalengua u otro que encuentre y que te llame la atención Y lo subes a nuestra siguiente red social English Corner Escuela Virgen del Carmen Recuerda que puedes contactarte con nosotros en nuestro Facebook Implementado por los docentes de inglés de la Escuela Virgen del Carmen La dirección de Facebook es English Corner Virgen del Carmen Acá subes tu grabación Habrá estímulo importante para los mejores de cada curso Aquel que destaque más por su pronunciación, por la manera de enfrentar la cámara, por las ganas de participar Recuerda también que nos puedes seguir en la siguiente plataforma o red social You can follow us en Instagram Puedes escalar este código y seguirnos en englishcorner.virgendelcarmen Pero también te puedes ir directo al Instagram de tu papi y mami y buscarnos ahí Recuerda también que nos puedes contactar en este tu canal de YouTube Si no tienes el sistema para escanear el código, lo buscas en YouTube y te suscribes a English Channel Virgen del Carmen So, this has been our video for today I hope we are going to see you in a new opportunity Bye bye